Música Bueno, ahora estamos... ¿Cómo se llama este edificio? Bueno, aquí viven muchos de los extranjeros de diferentes partes del mundo que vienen a estudiar a esta universidad o a trabajar en esta universidad a enseñar idiomas de diferentes países y bueno, vamos a conocer un poquito Internacional Teacher Aparte Building Hemos culminado la visita a la universidad recorriendo la universidad y nos toca regresar al hotel donde está siendo sede pues lo de Nenu, de la Universidad de Nenus y ahora pues por recomendación de música vamos a coger esos autos que tienen tres ruedas Los coches están en Gola, ¿no? Están en Gola Ya, vamos a coger... Vamos a subirnos a los de tres ruedas a ver qué se siente sobre tres ruedas Es como decir los trisimotos en Ecuador pero versión autos Es posible que haya mucho tráfico en los... Es posible que tardara mucho tiempo hay mucho tráfico ahora a esa hora ¿Y qué hacemos? No sé Voy a abrir con la otra 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 ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Qué más? El chofer dice que después de las cuatro y media ya se puede ir porque ahora hay mucho tráfico ¿Y qué hacemos ahora? Esperamos un plato como 10 minutos ¿Dónde compramos algo líquido para comprar? Ah, tienes set ¿Y no podemos ir caminando? Sí Vamos caminando Sí Pero es un poco lejos, ¿no? Bueno ¿Ya? Sí Un plato ¿Dónde compramos? Un plato ¿En qué? ¿Cuál es el plato El pente todas las frutas buenas y las...los alumnos que comer esas frutas pueden ser mejor que antes En este Puedo compramos un plato Cómo te,你看 Ok, imagínate y muchas veces. Chiquitando nada. En suerte, lo que estás diciendo es lo que te es muy bueno. Si te voy a decir que vamos a ir venir aquí, la verdad es que es un país. ¿Pero te dejaras un país para ella? ¿Quién te dejaras un país? ¿Quién te dejaras un país? ¿Quién te dejaras? ¿Quién eres dulce? ¿Quién te dejaras? bueno aquí nos ha comprado cómo se llama él él nos acabó de regalar una manzana con una mandarina ya más que me anden saludo de ecuador en chino que mande un saludo para ecuador los abuelos que sea si sea gracia de ser pero tiene que poner saludo para cuáhuo ahora a a ¡Ah! 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 ¿Puedo dejar que todos los países de Ecuador hay un buen trabajo? ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! Pregúntele si nos vamos aquí. ¿Aquí? ¿A qué? ¿A para irnos al hotel? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ya! ¡Encontramos! ¡Qué lindo! ¡El señor! ¡Buen humor! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Contento! ¡Es alegre! ¡Alegre! ¡Sí! ¡Así vende mucho porque ese tipo de personas y su carisma venden mucho! ¡Y la mayoría fuma! ¡Ah! ¡Es cuento! ¡La mayoría fuma así! ¡Está ahí corriendo sus carros y fumando! ¡Sí! 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 ¡Esto en Ecuador se lo conoce como mandarina! ¡Ah! ¡Mandarina! ¡Sí! ¡Mandarina! ¡Las naranjas son las que no se puede! ¡Ajá! ¡Exactamente! Las naranjas son... Este se llama mandarinas. Y hay mandarinas amarillas y verdes. ¿Si hay relación entre mandarinas y mandarinas? ¿No? No, no hay relación pero... no no hay relación la pasamos lindo conocí empezando conociendo a gloria que mujer maravillosa impresionante esa señora realmente es una gran y y después conociendo ese lindo lugar de el pabellón no son como no son como estoy probando la mandarina china que me regaló como se llamaba son son pero esta mandarina no es tan dulce como la nuestra la guayaquilena es más ácido y le gusta pero está muy delicioso así que esto para decirlo acá me la voy a llevar para ecuador para compartir con todos ustedes allá esta mandarina está delicioso nos vemos en la próxima chao